está bonito mire este corredor en esta hamaca en este clima que está ahorita que más quiere y con esta vista y para allá que más pedirle a la vida está bonito para llegar a este paraíso está lejito pero está lindo vaya bicho vaya bicho y vos que te gusta zamparte los barriles mire qué vista más chivo y aquí para partir o tiros tiros puntería y la cosa que está ahí dando y están tontos en los paros a lo mejor si cuando cuando el sol le pega brilla bonito y que entonces aquí donde nació la ave es la bolsa negra que está ahí bueno vamos a ver los ayotitos aquí donde está pero ya lo dice usted y es que si aquí pura montaña aquí casi no hay humanos y mono no hay de casualidad venado crees que sean vírgenes o sea que aquí tenemos que sacar a la deis y a la y a la y a la chapupa porque expulsar las va a ser así de la montaña y aquí tenemos que sacar a la deis y a la y a la y a la chapupa porque expulsarlas va a ser así de la montaña y aquí tiene que ver que una montaña no sea virgen como porque no le gustan las que no sean virgen y que eso pues frijoles pero no tiene todavía no tiene ni viejotes si de él tiene que ser está chido aquí miren que me da plata negra la chiquita la caminadita es el para ir a la posa hay que bajar aquí y subir a la montaña y bajar allá de otro lado ah vaya ahí está la cascada ve que ella que se mira allá ya me ha llegado que rayos de los chubes ah esa es ahí y el río sapo va aquí me siento casi como la deis y aquí estamos ¿sabes como me siento yo aquí? ajá como vea por el lado del patio de San Antonio ajá a donde sale con un machete ajá casi nada ah pero aquí es bien tranquilo acá si se ve tranquilo se ve tranquilo es que aquí sería pecado que no estuviera tranquilo usted si no hay ni gente pero las casas son un ajá no comen la delicia que pegada ah ah no es que estén pegadas sino que es como que hay un montón de habitantes pues ya yo veo que la Nayeli está siendo muy fresa ya no pueden ni caminar en estos caminos y este camino está más parejito que a ver qué yente la Nayeli anda cayendo me picó una volada en una mina ay ay por una hormiga hiciste gran grito no grite ay tu me picó una hormiga me picó una hormiga me picó una hormiga calmate sirena como dicen que aquí hay virgen pa ajá de mierda ven acá hasta los fríos ande de Miados a Buenos Aires es que aquí no estamos arriba y estamos abajo ya no es que me he echado para aquí si es del de San Miguel San Miguel, aquí estamos casi, casi abajo Este Vamos a ver en el mapa Ah, pues sí, hay LTE Ah, no, hombre, sí, aquí se vienen a ver los videos del camarada Hey, Cristóbal ¿Verdad que aquí se vienen a ver los videos? Bueno, señor No, allá en casa yo tengo Ahí le llega siempre No sé por qué no le agarra a usted, pero yo le tengo señal adentro de la caja Ah, bueno, ah, pues quizás por rato Sí, allá están, ve Directo agarra la señal por acá Estamos entre el mozote El A ver, que será el cepillo Sí, ese es para los señales Pero bueno, saludos bien, sencillo Enfóquenme, enfóquenme Espérenme, espérenme Ahí está, ve Estamos entre Meanguera, Ocicala, Joateca, El Monzote, Arambala Y allá está Perquín Si le damos vuelta al mapa, como tiene que ser Espérenme Vaya, estamos aquí, casi a la altura de Ciudad Barrios Aquí, por Joateca, pero no estamos en Joateca Yo pensé que él vivía en Joateca Estamos por Joateca, pero cerca del Mozote y cerca de Arambala Venimos, entramos por Arambala Y llegamos hasta aquí A ver, como diablo, llegamos aquí Pura montaña Estamos arriba de Caca o Pera Caca o Pera, Bessy Caca o Pera Caca o Pera Pues sí, Caca o Pera Porque también voy a hacer Caca Y vos decís Caca o Pera Pera Vaya Yo también prefiero la Pera, mil veces Cacao Seguro que me muero yo de este palo todavía ¿De qué es? Quebracho De esto había allá en Quebracho Por eso le pusieron Quebracho Pero para leña es buena también Pero para leña de cocinar, digo yo Ajá, se ve que para hacer brazos está buena Ajá Para hacer carbón Leña para carbón Hola Ah, la yotera Acá va usted comprando No, eso es lo que dijo él allá Compraron y allá tengo un montón de yotes Dijo Ay, imagínate Y es que no, es que por qué no habló pues Pues sí, por qué no habló pues amor Ajá Y ahí está el otro grande, ven Ajá Ajá ¿Para sacarlo no cuesta? No No, no, no No, no No, no No, no No ¿Para trabadores también le ayuda a usted? No, este Pone que le ayuda a veces yo vengo también Ah, ok ¿Para usted suya la milpa también? No La propiedad es mi La 100% Ah, le presta la propiedad para que seme No, no le paga por todo Sí Ah Yo también, ¿por qué es hierba buena o qué? ¿Qué? No ¿Oler no? No No No, monte De monte, de montaña Pero sí huele un poquito a hierba buena Sí, es buena hierba Es que está bonito aquí Aquí me vengo yo a ver cuando siento un poco de estrés ¿Y esta mica crece aquí lo helado? Uy, ¿cómo está diciendo? ¿Cuál es ese pelo? Ah, si no queda allá ¿Cuál es ese pelo? Ese ¿Cacerío? Ese La delicia de ti Gualocopti Gualocopti Bueno, porque A ver, nunca le he escuchado Cimón, luego Cicala Ah, Cicala queda por ahí Y el bordeo, que es grande Totote Ese es Chapeltic, que es Ciudad Barrio Allá, ahí, pues ¿Y dónde estamos nosotros? Sí, yo subiendo, ahí es el cerro, ahí ya anduve Ahí es Ciudad Barrio ya Ahí es donde ves la nube esa blanquita Ajá, ajá Ahí es Ciudad Barrio Ah Es que está cerca de aquí Hola, ajá, por ese lado, sí Ahí va, ajá He andado toda esa área que hay ahí Pero caminando Caminando todo, de aquí así Y acá No se pierde Ay, aquí vamos los hijos Sí, San Miguel Eño Sí Pero cuando estabas más joven O antes le dices para allá Antes de irme Ahorita no he ido Lo más que he ido es al cerro A la par de eso, pero por el río A la par del cerro Pando Ese es el famoso cerro Pando Es el que mira como qué montura De caballo De caballo De caballo Ah Ese, ese de medio Ese cerro que sobresale del color Sí Ajá Cerro Pando Sí, cerro Pando Nosotros tenemos pero la No, vos nos apanda No es que ya le apanda Corte, Lonano Corte, Lonano Ey, vas a crear Corte, Jonathan, si quieres Ayote Vaya Calabaza Gracias, gracias Calabaza No, no queda redonda Calabaza dijo la mexicana Dijo, este, en México le dicen Calabaza Ah, yo le dije calabaza Es que aquí no hay Aquí no hay calabaza No hay calabaza ¿Pero quién queda para allá, Baba? Los calabazes Los calabazes No se hagan líquidos En refrigerada Y el mar para dónde queda Llegarita Ahí por San Por Ahí por San Francisco Gotera Se compra buena cuajada Bien rica La cuajada ahí Nosotros venimos de por allá arriba Miren, de Perquimbe De ese lado Por acá queda Ciudad Barrio Y San Luis de la Reina Para allá Allá queda el chaparrastique Y esta es la mica Que dicen que crece aquí, ve Pero esta mica Ahí no creció La montaña El Perquim es ese Es la que no crece El Perquim No le dejanse a Armando La montaña El Perquim Y este lo venden Ahí venden que lo venden Y de un dólar Que el bueno Sí, ajá El de la cucha O sea que es por el hobby Lo hace más que todo Está bien rico O sea que aún pasa el tiempo Ajá No, porque yo le digo Como vengo a ver Y nomás a tomarle fotos No, porque casi no se vende Yo todos los días Yo comer ayote con dulce ¿Pero él está aquí? Sí, ahí Con dulce no, pero con leche También es bueno También tiernito Pero le gusta Tiene 80 años Ay, 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 ay ¿Sabe cómo quiero comer yo eso? Así como con leche Ah, sí, con leche Y camela Pero mire, el problema es que ya son las 2 de la tarde Rágicamente Y el río Porque Ajá Porque ya de las 4 de adelante Empieza ya como a querer oscurecer Y si Dios nos quiera Se nos viene la lluvia Nos va a agarrar también a otro lado ¿Cree que no? No, ya cheque Cheque ahí A ver, ya no me va a matar Es que No, aquí no Ya le digo Sí Es que hay unos grandes Hay bastante En occidente está lloviendo En Sonsunate un montón Mira, ya se está lloviendo Santa Ana Nosotros venimos yendo el agua Nosotros venimos yendo el agua A po' al revés Es la cosa acá Está lloviendo ya Ajá Nosotros veníamos supuestamente Por venir a encontrar la lluvia aquí Y resulta que no No, me llores que todavía no me muerto Mami le dije No, pero sí estaba bien feo Y resulta que aquí nada Y allá está lloviendo según el mapa Vamos a ver la cámara Cargue Súbalo para arriba Ya le voy a cargar Quiero ver Uno Dos, tres Ya Uno A los diez Dos Error Hizo bruto Por tu culpa La salvación de este bichito Ah, es que ya fue la señal Está galete y ya no está la señal Ah, qué bonita Ay, gracias, nani Ay, no Gracias, nani ¿Qué cambio sigue? ¿Qué cambio sigue? Ah, qué bonito Ah, solo mujer Ay, hijo, tu cara Todo No, no tiene filtro No, no tiene filtro No, no tiene filtro No, no tiene filtro Mamacitas Es natural Natural, nada de filtro Sí, yo, nada de filtro No, no, no Ah, bueno, ahí tiene razón Aquí no se miran ningún espinillo Si mira la realidad de todo Es cierto ¿Quieres ver? No, pero sí No se la prueba conmigo No se la prueba conmigo No se la prueba Sí, de verdad ¿Con Armando? Ah, con Armando Sí, conmigo sí Sale bien guapo De lejos no se mira mucho Pero acercan Quiero ver acá Con la piedra Con la cicatriz Porque es piedra de molde ¿Está bien? ¿Nos vamos para el río? Sí Yo diría que nos vamos para el río Porque Yo diría que para el río No, no No, no Ya nos vamos a tirar hasta abajo ¿Para el río? Déjame Ay, bien ella Podemos ir camiando Hoy nos pierda Nos pierda Nos pierda Cristóbal Cristóbal Colón Cristóbal Colón Lo que hay ahí Vaya Cristóbal Colón Lulo, ¿Dónde vas? Que yo que vayamos para el río Que yo que vayamos para el río Yo que vayamos para el río Es que sí, ajá Es que sí, ajá Miren Lulo, ¿dónde vas? Miren Mi maestro Viejo que está baja Este es el de pavoja Y acá del río Mira Camarón No, no, no Camarón ¿Esto de qué es el río? Un abrazo ¿Pero? Vean, prenda de camarón Pues sí, mira, el que te irá a ver Si conseguimos algo para la cena No, ahorita no ¿Para la cena? Sí ¿Por qué? Porque ahorita Ah, sí, sí, sí Pero ahora tenemos que llegar hasta Por lo menos a ¿Dónde podemos conseguir cena aquí? En Gotera, creo yo Hay pollo campero Hay campestre ¿Pero vamos a pasar por ahí? No, no pasamos por ahí ¿Por qué no queríamos ahora? Ah, cuando vayamos para la casa, sí ¿Por eso? Hola Si conseguimos para la cena, pues Tendríamos que buscarnos para ahí Ver donde cenamos Llevar cuajada para mi casa Para la gente Llevar cuajada para mi casa Llevar cuajada de tu casa Despreocupate que nos quedan dos días más todavía Sí, por eso Hormigas, vámonos Vamos a ir a comprar cosas de comer hasta afuera A ver dónde hay Pregúntémosle a él Cristóbal Y aquí para hacer los comprados Para la comida, ¿hasta dónde vas? Aquí, yo casi no agarro comida acá Siempre la traigo Pero lo que es Cuajada, queso, crema ¿Se consigue aquí mismo? Aquí, cerquita Ah, vamos, vaya Porque por allá Adelantito vi que había un gran barrilón de leche Que estaban sacando, creo yo ¿Leche? Ajá Vi un barrilón de ahí Como que era de leche que tenían Estas pinturas blancas No, bueno Se miraba el barril Pues no vi la leche, va Pero lo vi hasta tapar y todo No Hola Mira, ¿cómo se llama? Vamos a ir a donde ¿Ya has dicho? Este volado es el vino Para poder de allí ¿A dónde vamos? ¿Se hace la matita? Para llegar No vamos a tardar Más de 20 minutos 25 Pero para subir Ahí vamos Donde ven la parte más honda Ahí Ahí es donde están Los dos encuentros del río ¿Y qué ríos se unen ahí? Un lagarto El río del Pernal Y el río Sapo Ah, ok Sí, los dos Y corren para allá Para allá Salir al Torola Terminan al Torola Sí Entonces los ríos se unen por aquí Pero ¿de dónde bajan? Este baja acá Y aquel baja acá Ah, aquí es el encuentro entonces Y luego sale por allá Ah, entonces baja Chivo Lo bueno es que ahí podemos bañar Sin miedo a golpear Bueno, entonces Démosle pues Que nos va a agarrar la tarde Y Vámonos, vámonos Las dos de la tarde ya Son dos horas, camarón Sí, sí, sí ¿Qué horas son? Son las dos ya prácticamente ¿Y el bajón lo llevamos para abajo? Hoy sí va a tocar llevarlo ¿Y después regresarlo? ¿Y después regresarlo? Después regresarlo pero ahí adentro ¿Y por qué no comemos de una vez? Vaya, como sea Démosle Pero tenemos que llegar al gerrillo Ah, pero no está el arroz Dicen No, pero ya ahorita Sí te va Vaya, vaya Va a estar bueno Vaya Comamos pues ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?